¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No hay velada esta noche, mi amor En mi bolsillo solo queda esta fea canción Que hice para ti No hay velada esta noche, mi amor En mi bolsillo solo queda esta fea canción Que hice para ti La botella esta vacía entre mis dedos Y me recuerda que al igual tu amor Ya no las tengo, ya no las tengo Hace frío, pero esperaré a que el sol salga Ya conocí la eternidad Entre tus nalgas no hay velada, mi amor ¿Y lo sé? Yo creo que en mi bolsillo solo esta fea canción Desde aquí las parolas de mi pueblo Son tristes parpadeos que resguardan un infierno No hay velada mi amor No hay velada, no hay velada No hay velada esta noche No hay velada, no hay velada, no hay velada No hay velada, no hay velada, no hay velada Lo que ha pasado, las cosas han cambiado El arte está herido pero no está matado Y hay cosas nacientes que lo van a refrescar Le van a dar un descanso desde el punto naciente de crear cosas nuevas O sea, lo que nos ha influenciado, lo que nos ha inspirado Siempre ha sido como en esos ámbitos de independencia De rebeldía, de libertinaje Todo eso es como lo que ha hecho parte O lo que nos ha inspirado a seguir echándole braza A este fuego que apenas está encendiendo Es ese chispazo, esa pericia, esa facilidad de ellos Entender quiénes pueden mejor estar Trabajando en pro de De engrosar más Lo que podría uno ir caracterizando como arte Dentro del rock and roll que se hacía en Caldas Ahora el blues, ahora el soul, ahora el funk que estamos manejando Creo que es un punto de partida Para que todos empecemos como a evaluar nuestros conocimientos Dentro de la contención en la banda Y nos hace artífices de esta gran opción que tenemos Para estar hoy hablando de los perros callejeros Así estamos vivos, ya la vida es demasiado agobiante Entonces mejor nosotros la hacemos musiquita de fondo Y ya es más pasable Así sí me la vivo toda Y eso No sé, las mismas amistades, haberlos conocido a ustedes Uff, para darse todo eso Es cuestión de habernos apropiado de lo Nuestro haber cargado esos instrumentos durante tanto tiempo Tres, cuatro, cuatro, cuatro Cierra los ojos y ve Cierra los ojos y ve Ven, 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 ven tus lágrimas que no quedan mal Que tomarte esa tristeza La vuelta es a tu cabeza Sabes que a la calle es solo pa' tu estar en la mente Y cuando todo se siente Cierra los ojos y ve 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 Somos los ojos y ve Cierra los ojos y ve El albergue el albergue y no se olvidó tu corazón Exprimimos la herida pa' sacarle el blues y el rock and rock Cierra los ojos y ve Tenemos la oportunidad de trabajar Y no se olvidar, digamos, nuestro producto musical Y no se olvidó Y no se olvidó Cierra los ojos y ve Cierra los ojos y ve Y no se olvidó Cierra los ojos y ve Y no se olvidó państуп sound Es un universo que sabemos que está ahí, pero que desconocemos mucho, pero que estamos parados en la raya para recibirlo. ¿Qué esperamos? Pasar el charco, conocer todas estas tierras, trascender a otros países. Incluso otro planeta, por si alguno nos ve, por favor, sáquenos de aquí. Desgarrar, desgarrar, desgarrar todas esas fronteras. No, no, a ti te fluye suave y a mí me fluye más suave. No, 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 no.